Quiero hablar con el señor McDonald's. Bueno, el gerente. Hay algún gerente, ¿no? Un segundo. ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarlo? Sí, ¿usted es el responsable de ese menú? Sí. ¡Potencia! McDonald's presenta algo que todos van a querer con locura. Super McMilla, un menú pensado para los que quieren más. Super McMilla, solo en McDonald's.